... Buenas a todas y a todos desde Carnaval de Morón inauguramos una nueva temporada con la vista puesta, como lo podía ser de otra forma en el Carnaval 2024 para ello hoy tenemos uno de los programas más especiales de Carnaval de Morón ¿Por qué? porque tenemos, como ven la persona encargada de la dirección desde la institución pública del Carnaval Alfonso Luna Alfonso Luna es o ha sido un carnavalero y hoy responsable supremo de la fiesta Alfonso, ¿cómo estás? Bien, muy bien, aquí contento de que me hayas llamado para hablar contigo un ratito Lo primero que queríamos hacer desde Carnaval de Morón es agradecerte tu predisposición cuando nos hemos puesto en contacto contigo para mantener esta conversación y también darle las gracias a Sigrid por cedernos este espacio caluroso Dicho queda, Alfonso la gente que nos esté viendo ahora mismo ¿Quién es Alfonso Luna en el Carnaval? Sí, bueno, pues ahora mismo soy concejal de Cultura y Carnaval, ¿no? entre otras cosas pero claro, tengo mi pasado carnavalesco yo salí por primera vez en el 1988 que ya llovió algo y se me conoce un poco más en la etapa de comparsista, ¿no? en 1992 con un trío, ¿no? o un trienio, como queramos llamar, de comparsas de Román C. Calé, Pinoso y Alma Esmera después hice también colaboraciones con comparsas de Mujeres con Xurigota de Morón y me retiré en 1999 con una antología, ¿no? me quise retirar, digamos, un poco por todo lo harto, ¿no? después de mi trayectoria llamé a varias personas, ¿no? que yo consideré más válidas, ¿no? para este proyecto y terminé haciendo una cosa muy bonita que por qué terminé, ¿no? me puedes preguntar antes que me lo pregunte te iba a preguntar te lo contesto yo ya empecé a cantar antes de los escenarios de Mapo empecé a cantar en fiestas privadas entonces, pues, tú sabes que el carnaval porque tú formas parte derecha de estas fiestas pues quita mucho tiempo y además de quitar mucho tiempo no estás remunerado, ¿no? no se come desgraciadamente y entonces, pues, ya no podía compaginar las dos cosas y me despedí en ese año hasta después muchos años después llegar a dar el pregón de carnaval, ¿no? en 2014 a veces o casi siempre que tenemos estos encuentros de los que nos gusta sobre todo hablar de carnaval porque Antonio Escobar decía que es la fiesta más antigua y la fiesta popular por asistencia tanto así que hay flamenco hay de todo que nos encontramos aquí como una persona que ahora ostenta me imagino que tiene que ser un privilegio un carnavalero en ostentar la concejalía del carnaval ¿cómo define a Alfonso Luna? como integrante como participante como autor y como ahora concejal mis pregoneros que ha sido ¿qué es el carnaval? bueno, el carnaval es una una explosión de alegría ¿no? de júbilo de libertad sobre todo y yo creo que es la fiesta más más libre, ¿no? nunca mejor dicho donde tiene cabida todo desde la literatura la música incluso el teatro lo que conlleva el disfraz todo es una fiesta popular y es la fiesta del pueblo ¿y por qué el carnaval? a ti tú lo que piensas de por qué el carnaval aquí en Morón porque evidentemente si uno mira a otros sitios pero el carnaval siempre ha sido una fiesta maltratada bueno, maltratada el hecho de nacer desde la libertad ya lleva intrínseco esa palabra de que es una lucha ¿no? contra las instituciones ¿no? porque la libertad siempre ha sido la parte contrapuesta de una institución y yo no creo que sea maltratada lo que pasa que algunos pueblos pues no le han echado la cuenta que le tienen que echar aquí ahora mismo pues creo que se están haciendo las cosas bien y aquí pues no se está maltratando el carnaval de hecho tiene una partida presupuestaria importante ¿no? que la controla y la gestiona la FEPA y aquí en Morón ya se están haciendo las cosas bien yo no te hablo ya de hace muchísimos años o de hace menos años yo te hablo de ahora de lo que yo veo ahora Alfonso Luna que como él la vi como nos ha comentado es una persona que se ha dedicado también no solo a hacer carnaval si nos ha dedicado tiene una faceta flamenca o mantiene una faceta flamenca tanto así que ahora mismo eres concejal de cultura flamenco y carnaval también juventud ¿qué relación tiene tú que conoces y has conocido unos años gloriosos del carnaval de Morón que fueron la época de los 90 fue digamos la gran explosión del carnaval de Morón ¿qué relación tiene a nivel cultural el flamenco y el carnaval bueno pues el flamenco y el carnaval pues empezaron unidos ¿no? el hecho diferencial que marcó que el carnaval de Morón siempre se ha hecho que era que era diferente a todos los pueblos de alrededor y tenía su sello propio una de las cosas importantes que lo marcaban en ese sello era el flamenco de hecho es una cosa curiosa que siempre se ha hablado del sello de Morón que el Morón es diferente y dentro de ese sello de Morón convivían dentro dos sensibilidades distintas porque había dos formas de hacer comparsas diferentes una que era más flamenca y otra que era más clásica ¿no? llamémosle la comparsa de Juan Luis del Rancho y la comparsa de San Francisco de Antonio Escobar pero el flamenco siempre ha ido ligado al carnaval ¿por qué? porque los mismos flamenco eran los que hacían carnaval entonces tenía que ir dentro por fuerza eso ha sido clave también el flamenco y el carnaval esa unión ha sido clave también en tus agrupaciones porque tú llegaste a sacar una agrupación en homenaje a flamenco y concretamente una etnia que fue en el año en el año 1992 romántica esa comparsa fue muy bonita porque hablábamos de unos gitanos errantes y de hecho yo cuando hacían las agrupaciones pues me gustaba sacarle todo el jugo posible y que se identificara con el tipo que llevábamos de hecho había con nosotros pues dos gitanos y además flamenco y bueno como era Paco D'Amparo y Aguchín y todavía le daban un cari todavía más más flamenco digamos a la agrupación más realista más realista más realista bueno y Alfonso ya entrando un poquito en materia dejando la dulzura ¿no? que tú que has vivido una evolución una explosión como he dicho antes del carnaval de los años 90 lo que veníamos de dos agrupaciones ¿no? de los revivios después las dos agrupaciones de dos comparsas ahí fueron entrando dos agrupaciones pero a nivel comparsista que nos une entre otras cosas pues empieza a nacer un montón de agrupaciones en los años 90 nace tu comparsa empiezan a nacer otra serie de agrupaciones ¿qué le está pasando ahora al carnaval? ¿por qué ha perdido esa esa alegría de agrupaciones que tenía en los años 90? ¿tú qué piensas que le está pasando al carnaval? bueno yo es una pregunta difícil ¿no? porque yo no tendría la respuesta porque los mismos carnavaleros no saben no sabrían encontrar la respuesta yo creo que es algo circunstancial ¿no? de hecho ha llegado a salir aquí en Morón unas 18 agrupaciones si no recuerdo mal después se vino abajo en cuestión de números de agrupaciones después se recuperó otra vez ahora hay menos agrupaciones yo también no veo la calidad de del carnaval como fiesta en el número de agrupaciones porque si hay menos agrupaciones pero hay calidad dentro de las agrupaciones pues también las prefiero porque para qué quiere a lo mejor que hayan 20 agrupaciones y de las 20 agrupaciones solo se pueden escuchar dos la participación siempre es importante siempre es bueno que haya mucha también hay que tiene que hacer una reflexión los carnavaleros los que han organizado el carnaval durante estos años el porqué no ha fructificado el carnaval en cuanto han hecho carnaval con la juventud han hecho pregones juveniles y no ha fructificado entonces tiene que haber un porqué a lo mejor las cosas no se estaban haciendo bien y hay que porque las cosas cuando están bien pues hay que continuar pero si las cosas están mal es una tontería seguir ahí ahondando en una cosa que no funciona entonces hay que hay que coger cosas nuevas y hay que abrir otras vías si es cierto que indiscutiblemente esto la serie de cambios que se han ido desarrollando por parte del organismo que gestiona todo esto que es la FEPA que ya estaremos en materia parece que no han dado el fruto está claro que también el carnaval lleva cuarenta y tantos años la FEPA tiene una creación solo de 2016 si no me falla la memoria es verdad que ahí pues el carnaval ahora mismo no está pasando por sus años mejores años a nivel de agrupación es verdad que bueno el carnaval está evolucionando y tiene una calidad yo creo que es digna de reconocimiento dicho lo cual que piensas a nivel institucional que es el que ahora te va a tocar como fiesta de libertad te llevarás algún palo pero a nivel institucional que cambio debería de ayuntamiento o en tu persona como concejal establece el carnaval bueno en mi persona como tal no puedo hacer cambios porque de hecho hay un organismo que es la FEPA que se creó para ellos y ellos tienen la potestad organizativa de todo lo que es la fiesta del carnaval yo me reuní el otro día con el presidente con José Luis Martín Paul y tuvimos un primer acercamiento ellos son la nueva directiva que hay ahora agradecer desde aquí también a la antigua directiva todo el trabajo que realizaron por supuesto ahora la que hay es la que hay que salió democráticamente en una asamblea y todo lo que surja del carnaval todo tiene que funcionar a través de la FEPA o sea que el ayuntamiento como institución no van a entrar yo por ejemplo lo único que llegamos a un consenso es en la en acortar el carnaval porque era demasiado carnaval y yo creo que era una reivindicación de todos los carnavaleros que era excesivo esas tres semanas de carnaval cuando no hay actividades suficientes para tres semanas de carnaval e intentamos de llegar a un consenso dejarlo en diez días diez o once días empezar un jueves con la presentación el domingo de Bregón y terminar el otro fin de semana ya los demás todas las actividades que se organizan en el carnaval ya todo la tiene que gestionar la FEPA a nivel un tema del que hablamos siempre suele salir en las reuniones y nunca hemos tenido la posibilidad de hablarlo con una persona encargada del carnaval de un concejal o una concejala que piensa Fonsoluna del concurso ¿por qué? es interesante tu opinión solo porque bueno Fonsoluna en el año 94 Román Cécalé y Alma Gemela salió a concursar es decir saben lo que es un concurso ¿qué piensas tú a nivel del carnaval y concurso en Morón? vamos a ver la pregunta un poco tiene su... claro yo te la contesto si me preguntas en Morón por qué en el concurso la respuesta corta es porque en Morón no ha hecho falta concurso así de simple la pregunta larga da para no para una entrevista ya es para un libro pero para no para cortarla un poco en Morón no ha hecho nunca falta concurso hay carnavales como Arcalá de Guadaira Carmona que tienen sus concursos y que agrupaciones de aquí siempre han ido allí hay primeros premios incluso hay primeros premios eran carnavales hace más de 30 años eran carnavales que yo le llamo montados a golpes de talonario o sea necesitaban el concurso para subsistir porque no tenían las raíces que por ejemplo tenía Morón si en Morón por ejemplo en aquellos tiempos perdía a lo mejor la ayuda institucional el carnaval de Morón no iba a decaer porque tenía unas raíces muy arraigadas tenía un pasacalle multitudinario no de ahora sino de hace muchísimos años tenía un estilo personal como hemos hablado antes que no lo tiene en ningún pueblo y de hecho Morón iba con sus agrupaciones levantando el carnaval en muchas poblaciones en fuentes de Andalucía o sea el entorno montellano exactamente muchos pueblos iba levantando el carnaval que no existía nada y esos carnavales de Alcalá Carmona y demás pues funcionaban porque el concurso era lo importante era lo que le mantenía la fiesta al pie ahora bien Morón nunca la hizo falta vamos evolucionando y ahora pues podemos decir si podría caber ahora el concurso o no yo mi opinión personal te digo que aunque no haya hecho falta nunca un concurso tampoco le iba a venir mal al carnaval de Morón ¿por qué? porque a lo mejor esa poca participación que había ahora a lo mejor un concurso sería un aliciente para jóvenes que a todo el mundo con la boca chica para que nos entendamos siempre dicen no, yo concurso no porque yo lo que quiero es salir todo el mundo nos gusta un poco la competitividad nos gusta que el cuarto quiere quedar tercero que el tercero quiere quedar segundo y a todo el mundo nos gusta que nos valoren nuestro trabajo y demás y yo creo que un concurso si algún día se llegaba a dar a cabo no le iba a hacer mal al carnaval yo creo que iba a sumar y el que no quisiera el concurso es tan fácil como no presentarse o sea porque un concurso funciona paralelamente con lo que es la fiesta del carnaval sería un complemento claro, un complemento porque tú sacas tu agrupación y si no quieres concursar con los concursar tienes bastante de hecho en Cádiz por ejemplo que es el espejo donde todos nos tenemos que mirar en Cádiz yo he ido a 15 años consecutivos a una semifinal de Cádiz ya cuando pusieron la entrada que habías pedido en el carnet de identidad que quitaron la reventa pues ya dejé yo de ir y ya la gente de los pueblos conozco un poco la puñeta pero entonces que quiere decir que iba un año con una persona otro año con otra y cuando entrábamos en Cádiz me preguntaban ¿dónde echas el concurso? que había después el pregón en la plaza de San Antonio entonces aquí puede haber un concurso paralelamente al carnaval y ya está yo creo que le podría venir bien por la parte de que podría incentivar a chavales nuevos que le dieran un aliciente distinto porque vinieran agrupaciones de afuera y era la competencia y eso les ayudará a crecer por esa parte si lo podría ver bien yo creo que yo he opinado siempre al principio decía que estaba en contra de concurso en realidad no tengo una opinión definida si creo que el concurso puede creo que es una demanda tiene una gran parte de los carnavaleros que no se puede obviar pero es verdad que ahí creo que es una cuestión que tiene que ser tiene que haber una voluntad expresa por parte de la institución creo que porque además el presupuesto de carnaval que creo que ronda a los 30.000 euros que está bien que lo sepa también la ciudadanía la carnavalera y gente de fuera evidentemente una fiesta tan grande tan numerosa creo que el número es la más larga no creo que haya una fiesta que dure 10 o 15 o 2 semanas o 3 semanas un concurso tiene que haber participación por parte del ayuntamiento y tiene que haber participación evidentemente económica porque un concurso es a golpe de talonario entonces bueno creo que durante estos 4 años te dará tiempo a reflexionar digamos de valorar la posibilidad o indagarnos por ejemplo para este año que viene no porque eso necesita una base necesita un proyecto no es tan fácil no se hace de la noche a la mañana un concurso pero es una posibilidad que está ahí y se puede ver en años venideros pero siempre todo hay que tramitarlo y todo hay que gestionarlo a través de la FEPA que ahí es donde los carnavaleros se tienen que poner de acuerdo tú sabes que hay cierta discrepancia entre los carnavaleros por supuesto y yo el otro día hablando con el presidente de la FEPA lo único que le pude decir porque el carnaval ya te digo que están malos de los carnavaleros y son los carnavaleros los que lo gestionan le dije que había que aunar esfuerzos donde esas discrepancias se acabaran porque además es normal en un colectivo donde se mueven tantas sensibilidades donde hay tanta gente que piensa tanta libertad y tanta gente que tiene gustos diferentes en la opción de hacer agrupaciones hay un gustos otro gustos y todos son válidos un estilo otro estilo pero hay que hacer un esfuerzo entre todos porque todo el otro día también hablé con otro carnavalero que vino a verme y si esto sirve para que se enteren los carnavaleros pues mejor todavía todo lo que salga del carnaval todas las gestiones del carnaval todo lo va a gestionar la cepa o sea que ellos tienen la potencia para gestionarlo todo y hay que hacer un esfuerzo entre todos y limar a pereza y eso está en manos de los carnavaleros bueno Alfonso que entrando en la recta final que espera el concejal un expregonero y un carnavalero que espera del carnaval que viene y que está a las puertas bueno pues espero que sea un buen carnaval ¿no? por lo poco que he oído ya va a haber varias agrupaciones así digamos punteras ¿no? va a haber varias comparsas y espero también que se animen gente todavía ¿no? porque estamos en septiembre y todavía queda tiempo porque yo me acuerdo cuando salía y vamos a salir yo y cuando salían comparsas buenísimas que salieron en Morón y empezaban a ensayar en octubre primero de octubre o sea que todavía hay tiempo para que la gente se anime ¿no? y haya más más participación porque eso es interesante Alfonso tú has sido autor cuando tú has sacado la comparsa ¿qué trabajo tiene una agrupación? una agrupación tiene mucho trabajo esto es lo que te comenté antes que vamos a ver no merece la pena el sentido que si tienes otras obligaciones pues el carnaval te quita mucho tiempo porque además el que como tú dices el autor ¿no? el que hace música y letra porque el componente va a los ensayos a las 9 de la noche y a las 11 de la noche está en su casa pero el que hace la comparsa pues no acaba nunca pues llega a las 11 de la noche y tiene que seguir componiendo y tiene que seguir viendo cosas por la mañana o sea está todo el día en la mente ¿no? la comparsa porque tiene mucho trabajo sobre todo cuando haces una agrupación buena y eso tiene tiene mucho trabajo y por último ¿tienes preparado o pensado el disfraz para febrero de 2024? hombre yo pensado no hay más cogido hay más cogido porque llevo muchos años sin disfrazarme mal hecho vamos yo con que me pongo una gomita ya estoy disfrazado pero bueno pensaremos pensaremos algo ¿no? en pro de de la fiesta pero desde desde el pregón que fue la última vez que me disfracé pues no me disfrazas pues desde Carnaval de Morón los los que formamos Carnaval de Morón te damos las gracias por haber aceptado esta esta conversación esperemos que se presente un buen Carnaval y siempre terminamos de la misma forma que viva la vida y que viva el Carnaval por supuesto que sí que viva el Carnaval muchas gracias Música Música Gracias por ver el video.